Preguntan por acá, tengo un familiar que tiene una pensión por discapacidad, le obsequiaron un viaje a Europa, su salida al exterior, ¿afecta en algo el beneficio que posee? Sí, puede verse afectado el beneficio si la persona está afuera del país durante más de 90 días. Y para evitar esa situación tiene que dar aviso al ANSES que va a salir del país, hay un formulario que hay que completar, presentarlo en el ANSES para de esa manera evitar la suspensión del beneficio. ¿Eso solo en caso de que supere los tres meses del viaje o lo va a salir de igual manera? No, en el caso de superar los tres meses. Claro, porque si no se genera una suspensión del beneficio que después se puede volver a reactivar, pero bueno, estamos hablando de trámite y tiempo. ¿Y tiene que justificar que es un regalo o no es necesario? No, solamente justificar el motivo por el cual, o sea, lo que hay que informar es que no vamos a estar viviendo afuera del país, sino que simplemente son vacaciones. Ahí va. Buen día. Por favor, necesito saber si hay alguna modificación en el sistema de jubilación. Según se dice que a partir de marzo de 2025 la jubilación sería a partir de los 70 años, tanto para hombres y mujeres. ¿Es así? Nos dice por acá Yoli. No, eso solamente son rumores. De momento no hay nada, ni siquiera un proyecto. Obviamente, bueno, sabemos que el derecho previsional es muy dinámico, que constantemente está con cambios. Pero lo cierto es que este tipo de modificaciones reviste un procedimiento. O sea, no es que un día nos vamos a levantar con la noticia de que, bueno, a partir de ahora todos nos jubilamos a los 70 años. Hay leyes que establecen procedimientos y, bueno, esto lleva mucho tiempo para que así sea. Leti nos pregunta, una consulta. Ya tengo 60 años cumplidos y 38 de servicios. Tengo 4 licencias de 40 días. ¿Se podría pedir que me los paguen? Depende. No te dice dónde trabaja, si es en el Estado o es en... Bueno, la licencia es un derecho del trabajador y, por supuesto, tiene el derecho al goce. La persona tendría que cumplir con el procedimiento formal de solicitar el goce de las vacaciones. Y en el caso, en el supuesto caso de que no se las otorgaran, porque tiene acumulado muchos días, sí tienen la obligación de pagárselas, sea privado o sea el Estado, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla, como digo, con el proceso de solicitarla formalmente. Consulta para las doctoras. Mi esposa tiene 54 años y solo 7 años de aporte jubilatorio y no está en actividad. ¿Puede acceder a la moratoria para comprar aportes hasta el año 1993 o es necesario cumplir los 60 años para recién hacerlo? Está haciendo referencia a la ley 24476, que esa ley todavía no tiene una fecha de vigencia determinada, con lo cual sí podría comprar añitos, pero esa persona cumplió seguramente los 18 años en el 83, si no me equivoco, con lo cual hasta el año 93, hasta septiembre del 93 va a poder acceder a comprar años, sí. Acá ya están pidiendo el número de teléfono, así que si quieren ir pasándolo así, ya de paso se lo pasamos a Noel, que es quien manda. 388. 154-04-9621. 2-1, ahí está, ahí ya le pasamos el número. Hablábamos de esto de cómo calcular la jubilación. Sí, en realidad era la propuesta del tema, pero con tantas preguntas. Es un tema complejo y siempre nos están preguntando, y más en el marco en el que estamos viviendo la situación del país, que no sabemos con certeza. La idea ahí es ir previendo cuánto va a ser el cálculo del haber jubilatorio, y lo que hay que tener en cuenta, siempre y cuando se trate de un trabajador común, por decirlo de alguna manera, o sea que no realiza tareas diferenciales, es que hay que tener en cuenta las últimas 120 remuneraciones. Supongamos que yo me estoy por jubilar en julio del 2024, me tengo que ir a julio, junio del 2014. Por eso siempre decimos que tenemos que tratar de tener las mejores remuneraciones dentro de lo que serían los últimos 10 años de aporte. El cálculo del haber previsional tiene tres conceptos, que incluso la gente, está bueno que transmitamos esto para que la gente aprenda a leer su recibo de sueldo, porque en el recibo está perfectamente determinado qué es lo que la persona cobra. Entonces estamos hablando de un primer componente que es la PBU, que es la prestación básica universal, que todas las personas, sean el monto de remuneración que cobren, hoy día cobran 103 mil pesos. Ese monto varía en función del índice que se viene aplicando, que estamos hablando de un índice mensual a partir del mes de abril, que es en función del índice que propone el tema de la... ¡Ay, se me fue la palabra! De la inflación, el tema de la inflación. Entonces tenemos ese primer componente que es la PBU, que viene determinado que son 103 mil pesos. Y después tenemos dos componentes más, que es la prestación compensatoria, que son todos los aportes que se tienen en cuenta con anterioridad al año 94. O sea que una persona que tenga 30 años de aporte y empezó a aportar en el año 94, hoy día no cuenta con el pago de ese componente. ¿Se entiende? Esto es como consecuencia de la reforma del sistema previsional que se dio en el año 94 y teníamos AFJP. El promedio de la prestación compensatoria es... Lo digo así como simple, como para que más o menos lo entienda. Serían las 120 remuneraciones a las que se le aplica un índice de actualización, se las divide por 120 y el coeficiente que obtengo lo multiplico por 1,5 en función de los años de aporte que yo tenga con anterioridad al año 94. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un tema complejo, pero está bueno que la gente lo conozca, lo sepa, pero así como a grandes rasgos tenga una idea. Y después tenemos el componente de la prestación anual por permanencia que hace referencia a los aportes que yo he realizado con posterioridad al año 94.